¿Qué es lo más difícil que has encontrado? Bueno, ha sido de repente encontrar un grupo abúlico, un grupo que les daba igual perder o ganar. Este es el país, es Bolivia. Yo me siento orgulloso, ustedes me conocen de ser boliviano. En todo caso, muy feliz y agradecido a los futbolistas. Tú fíjate que Yasmany Campos, que ha sido el mejor futbolista que hemos tenido en las primeras dos fechas, él llega hoy, su equipo ha llegado a las finales de la Copa Kuwait, pero ha preferido venirse antes para conectarse y jugar con Paraguay. Él no juega con Venezuela. El caso de Erwin Sánchez Jr., el hijo de Erwin, cuando se lo convoca, generalmente el futbolista dice me voy a Sucre, espero el avión mañana y me voy a La Paz. Él agarró un transporte público por pie y se vino directamente. Entonces son detalles, son actitudes que suman y obviamente hacen que uno se sienta orgulloso del trabajo que está haciendo. Y obviamente estamos tranquilos, sabemos que tenemos un buen equipo, pero obviamente depende de ellos. Las figuras acá son ellos, ellos son los que entran a jugar, pero nosotros los técnicos dependemos de resultados. Por ahí alguien me preguntaba el otro día si no le ganábamos a Venezuela, si yo iba a seguir. A mí me trajeron por dos años. Si iban por tres partidos, prefiero estar en mi casa. De todas maneras, ellos son los que definen la dirigencia, sabrá definir el futuro de la selección, son para esos dirigentes. Pero en lo personal, yo vine acá por el cariño y el amor que le tengo a mi país ante todo. Yo creo que eso es lo que demostraste desde un principio, con una fuerza voluntaria y quebrantable. Además, la gente ha logrado sentir lo mismo, es decir, se ha identificado con esa actitud. Tú has tenido una actitud muy importante desde un principio y creo que has sido muy sincera. Llegaste hasta las lágrimas en alguna oportunidad porque este es un tema hasta de vida, ¿no? Personal, es un tema muy personal. De repente es algo que no debía comentarte, Pablo, pero es muy cierto lo que tú dices. Yo firmé contrato ayer con la Federación Morena de Fútbol. ¿Ayer? Estoy trabajando ya en la Federación, van a ser dos meses, y ayer firmé el contrato. Nunca exigí, que sepa la gente, ¿no? Porque hay algunos colegas tuyos que hablan de más. De más. Es bueno que sepan. Yo firmé contrato ayer en la Federación Morena de Fútbol. Donde no tenía contrato, no exigía, precisamente porque no es lo ideal. O sea, yo vine a servirle a mi país, no a servirme de mi país, que eso es distinto. Y obviamente hay colegas que salen a criticar sin fijarse lo que han hecho antes. De todas maneras, estoy muy, muy contento con los futbolistas y sobre todo con el país para el apoyo. Bueno, lo que acaba de decir Julio César, le tapa la boca a muchísima gente. Yo creo que mucho más que la boca, ¿no? Por eso hay que saber lo que se dice, hay que saber lo que se comenta e informarse. Informarse antes de hablar y tener un poquito de criterio, por favor, y justicia, no hacer quedar mal a la profesión. Bueno, Julio, el equipo, bueno, ha superado una serie de problemas, lesiones, hay gente que se está incorporando, que están haciendo un trabajo muy interesante. Estas llegadas al alto, Smedberg, por ejemplo, bajar del avión y la trotada. Son cosas muy nuevas para nosotros. Nunca se ha visto este tipo de trabajo. Es sumamente novedoso. Y creo que está dando resultados, físicamente hablando. Sí, por supuesto. Aparte, creo que con el cuerpo técnico que he formado, creo que todos los que componen este cuerpo técnico, tiene mucha jerarquía. Sí. Han hecho algo por este país. Creo que le hemos dado muchas alegrías. Entonces, el trabajo es muy bueno, pero sobre todo la respuesta de los futbolistas es excepcional. Entonces, vamos a tratar de poner en cáncer el próximo jueves, Pablo, los futbolistas que mejor se adapten a jugar en la ciudad de La Paz. Nosotros tenemos un objetivo que es ganar la Venezuela. Ganar la Venezuela. Ganar la Venezuela. Para eso necesitamos de ustedes, de la gente, obviamente, del boliviano que quiera su país, del boliviano que quiere que nos vaya bien, no de aquel que quiere que nos vaya mal. Exacto. Entonces, esa es la idea. Ojalá que sigamos con ese feeling, ese amor que ha vuelto a hacer hacia la selección. Hablaba en Cochamba con gente del transporte público. Me decía, Julio, hace mucho tiempo que a nosotros no nos interesaba, no sabíamos ni cuándo jugaba la selección. Exacto. Hoy en día todos estamos pendientes. Quiénes juegan, cuando juegan, quiénes vienen, quiénes no vienen. De viajar a La Paz. Quiénes van, quiénes renuncian, quiénes no renuncian. Entonces, es interesante lo que está pasando en la selección nacional. Bueno, yo creo que este es un partido importantísimo por las estadísticas. Fundamental. Fundamental. Por todo. Es decisivo y por todo, además. Por tu trabajo y por el trabajo de ellos. ¿Se le puede ganar a Venezuela? ¿Se le puede? Se le puede ganar a cualquiera. Obviamente que cuando hay un proceso serio, un cambio generacional, un cambio de sangre, Pablo lleva su proceso. Exactamente. No es de la noche a la mañana. Exactamente. En este momento en la selección nacional hay 14 nuevos convocados, de los cuales 13 nunca... ¿Es otra selección directamente? 13 nunca han debutado en la selección nacional. Entonces, creo que estamos por el camino correcto. Correcto. Evidentemente, no puedes jugar una eliminatoria con menores de 20 años. Ahora, si los dirigentes me dijeran, Julio, son seis años de proceso que lo vamos a respetar, juego con chicos de 18, no tengo problema. Pero también hay gente que tiene méritos. Hay futbolistas que han hecho algo para estar en la selección nacional. Claro, no han llegado por nada. Hay un sacrificio por medio y hay un respeto que hay que tener de todas maneras en su trayectoria. No podemos agarrar y directamente de un plumazo hacer el cambio. Julio, estamos a muy pocos días. Ya el proceso ha comenzado a generar cambios importantes. A partir de... ¿Tú crees que a partir del encuentro del próximo jueves con Venezuela las cosas quedarán todavía mucho más claras? Porque tengo entendido que hiciste ayer una práctica, o estos días una práctica prácticamente con todos, ¿no? Faltan dos, Pinedo y Jasmán y Campos, pero ya ayer hemos hecho poco de fútbol. Después del partido con Venezuela, ¿cómo vendría la mano? Nosotros tenemos que ganar la Venezuela. Tenemos que salir a ganar y luego vendrá Paraguay, pero primero Venezuela. En todo caso, vamos a ver. Yo creo que el apoyo de ustedes, el apoyo de la gente es importantísimo, porque hay jugadores que nunca han jugado con un marco interesante de gente. ¡Gracias! 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 Gracias.